Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, Legos World, bienvenidos a mi mundo. En el vídeo de hoy vamos a ver en un vídeo corto cómo poner a nuestros coches la licencia de élite para que así nos dé más PR al competir con ellos. Es un vídeo corto y sencillo y veréis que va a dar bastante PR más. Antes de empezar, como siempre, os dejo aquí arriba a la derecha un link para entrar en mi canal y poder uniros como miembros premium del mismo. Y disfrutar así de ventajas exclusivas. Ya sabéis que podéis entrar y echar un ojo, hay diferentes niveles de suscripción y podéis elegir la que mejor se adecue a vuestras necesidades. Dicho esto, lo que vamos a hacer es empezar ya el vídeo y lo primero que vamos a hacer es entrar en el game y vamos a hacer una búsqueda de los parámetros del coche. Que podéis ver es 714 de CR y 2346 de puntos más evo. Entramos al game, CSR2, hacemos una nueva búsqueda y ponemos 714 punto y coma 2346. 2346 en tipo D-Word, nueva búsqueda. Vamos a dejar esto oculto mientras carga y nos vamos a ir mientras a modificar el coche para poder modificarlo y así entrar, cambiar lo que necesitamos para poder refinar la búsqueda. Nos vamos a modificar. Bien, una vez aquí en modificar, ya ha finalizado la búsqueda, entramos por ejemplo en neumáticos y lo que vamos a hacer es poner cualquier número al azar para que varíen los números más evo. Habéis visto que han cambiado, 2216 y eso es lo que vamos a buscar en el game. Le damos a buscar, 2216 y le damos a refinar. Se nos han quedado 4 parámetros, vamos a buscar el que necesitamos, que será en el que aparezcan los puntos más evo, arriba los de CR y arriba el 8 o 9 de las estrellas. Este no es, entramos al tercero, este es, aquí tenemos los puntos más evo, los CR y los puntos de las estrellas, el 8 que es de las estrellas moradas y el 4 que es clase 5. Este es el parámetro que necesitamos, así que los otros, era este, sí, vale, el tercero. Los demás los eliminamos. Muy bien, salimos de aquí mismo, lo dejamos como estábamos, voy a deshacer los cambios para que se quede como estaban y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a entrar al game, vamos a ir a y nos vamos a ir hacia abajo, como podéis ver hay números largos y cuando acaben esos números veremos 5 ceros. 1, 2, 3, 4 y 5 ceros. Pues el cuarto es el que necesitamos, el número 4, lo vamos a editar y le vamos a poner un 1. Le damos así, cerramos, le damos a gasolina para que cargue, le damos atrás y cuando carga y vuelve a través de la pantalla, como podéis ver arriba en el nombre, ya tenemos el coche con él la licencia de élite, así que ahora al correr nos dará los puntos adicionales de PR por la licencia de élite. Pues hasta aquí el vídeo de hoy chicos, espero que os haya gustado, si es así dadle likes, comentarios, compartir para visibilizar el vídeo. Como siempre os dejo en la descripción del vídeo links de interés de otros vídeos y no olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos contenido. Como siempre también, antes de finalizar el vídeo, dar un agradecimiento especial a los miembros premium del canal que son Oscar Castillo de Ecuador, Rodri OL de Chile, The Punisher ATR de Argentina y Gamer de México. Muchas gracias chicos por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao gente.